Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me viste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas a llamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado de recuerdos de tu amor Sé que al final no habrá un fin de despertar Aunque siempre me recordarás Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Aunque te vayas de mí Pido nuestro siempre acaso Te rezo tu amor en brazos Pero el pensamiento en mí Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Se acompaña la tristeza Al llegar la despedida No creas que estás perdida Es que hoy otra vida empieza Me recordarás Tú me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás ¡Ajol! 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 Me voy ¡Me voy a Dios! Aunque duela mi partida Me voy, me voy, adiós Sobre con el alma herida también rompo el corazón Me voy, me voy, adiós Yo sé bien cómo duele esta separación Me voy, me voy, adiós Así lo quiso el destino, cada cual por su camino y sin rencor Tal vez vuelvas a llamarme Me voy, me voy, adiós Quise escuchar a lo lejos y lejos de mi voz ¡Me fui!